antes que nada bonito viernes para todos ya es viernes 2 de julio se acerca mi querida Adriana Abranif con el gusto de estar contigo aquí en este comentario de las noticias internacionales gracias a Dios es viernes y se acerca no solamente viernes normal sino el viernes más esperado de la pandemia porque huele a barbecue huele a todo porque el presidente Joe Biden si hizo una promesa cuando se hizo presidente fue vamos a festejar un 4th of July afuera en las calles en familia vacunados etc 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 y de repente téngatela que ya llegó la variante delta del COVID a los Estados Unidos y en estados como California acabáramos de estar ya se está pidiendo nuevamente digo no bueno que se cierre la economía pero si se está pidiendo otra vez el uso de cubrebocas en lugares cerrados estés vacunado o no obligatorio si no está definitivamente la gente va a estar conviviendo este 4th of July la gente está saliendo por carretera como nunca quiere llegar al año aviones pero este es una de las épocas del año 4th of July y Thanksgiving Thanksgiving es el 1 es el 1 es Thanksgiving pero el segundo en viajes es 4th of July estoy de acuerdo más que navidad más que año nuevo el número de tráfico aéreo en los Estados Unidos y carretero en estas dos fechas específicas es cuando más hay movimiento de gente entonces claro tenemos ya a una buena cantidad de norteamericanos vacunados pero hay un pero no hemos llegado al 70 porque vamos a estar todos cuando van a estar festejando pero la meta tú ya compraste tus la meta era que el 70 por ciento de los adultos estuvieran vacunados para tener un verano libre de COVID y para tener la independencia del virus y cuáles son los números acepta el lunes lo tenemos 66 por ciento estábamos 4 por ciento casi llegando pero esto habla de la honestidad de Joe Biden que te dice todavía no llegamos no no es más dijo no vamos a llegar justo el 4 de julio a lo mejor a esa meta a mediados de julio pero aún así pues la gente va a estar festejando sí aparte ha habido ha habido una relajación importantísima a nivel digo acuérdate cómo estábamos hace un año hace un año esto de estar así era impadriana se sentaba hasta allá no me dejaba ni saludarla era un horror pero ahorita ya entramos un 4th of July el año pasado estábamos aquí en este mismo espacio este en el noticiero diciendo no salgan no hagan barbecues no nada este fue un 4 de julio bastante desangelado y este bueno sabes te voy a dar un dato desde hace tres semanas se acabaron los cuetes a porque en algunos estados si se permite si bueno se acabaron los cuetes ya no hay ya no hay entonces inclusive yo escuchaba de repente por la radio que la gente decía si quiere comprar o sea cuetes fuegos artificiales váyanlos comprando ahorita porque hay escasez me choca a mí eso es lo que más me choca el foro todo el mundo tira cuetes hasta las 15 de los perritos oye la gasolina está carísima la gente se ve el coche 3 dólares si son 3 dólares por galón en texas en texas 3 dólares por galón cuando estábamos a 1.4 entonces pues sí sí es el doble están arriba aún así la gente va a celebrar aunque tenga que llenar su coche con 3 dólares en texas en texas en texas porque el referente es texano si te vas a california o te vas a seattle ese mismo galón de 3 dólares cuesta 5 es mucho más caro aún así es barato comparado con con canadá pero bueno cada quien y la renta de autos con respecto al 2019 estaba viendo subió 140 por ciento 140 por ciento más te cuesta hoy rentar un auto que en el 2000 si ahorita estamos viendo un proceso de reactivación económica interesante y te hago la anotación el fondo monetario internacional este y habló ya sobre el crecimiento económico de los eeuu de la mano por supuesto la secretaria del tesoro etcétera etcétera y lo pone en un 7 por ciento entonces un 7 por ciento de crecimiento económico para los eeuu es un crecimiento histórico que no se da desde principios de los ochentas en donde el mayor crecimiento económico que ha tenido eeuu de los ochentas a la fecha fue en el año de 1984 en donde eeuu creció seis que fue un crecimiento exponencial ya después vienen otras crisis importantes en los noventas y demás pero ahora en la recuperación económica norteamericana post pandemia está hablando el fondo monetario internacional y la secretaria del tesoro norteamericana de un crecimiento del 7 por ciento y esto está generando una afectación en méxico entonces y creo que es importante discutir el tema porque mientras eeuu dice que crecemos a un 7 por ciento en los eeuu méxico alega un crecimiento del 5 y del 6 pero están dejando a un lado la inflación que puede generar un problema muy importante para la economía mexicana ante una demanda de productos norteamericanos y una poca capacidad de producción en méxico por ejemplo ahora que viene el 4th of july que se va a consumir mexicano cuánto es su barbecue aguacate el aguacate limón los limón o sea hay muchos productos mexicanos que se producen ponen al hot dog que le ponen al hot dog que le ponen al hot dog que le ponen al hot dog eso eres tú es que eso de cómprame a la hamburguesa es que ya me lo estoy saboreando horseradish oye pero bueno a ver qué otros temas tenemos chilito además del 4 de julio oye esto ya no le quieren vender la mitad que es lo que había comprado de la planta esta de red de de deer park de de deer park que está aquí en texas que ya no se la quieren vender a pemex a ver platícanos bueno resulta que te acuerdas como anunciaba con bombo y platillo el presidente el 28 de junio cuando decía ya compramos la planta bueno se habló se habló de un tanto en efectivo y un tanto en deuda este y la absorción que la habían comprado bueno ahora resulta que se da a conocer que no que está en proceso de aceptación de compra no se ha comprado y que quieren echar para atrás la compra porque argumentan falta de talento pero quien falta de talento un congresista norteamericano manda una carta y solicita que se vea el tema de la operación de deer park porque dice en como decían de qué tanta injerencia tiene el estado en la compra creo que es la primera pregunta que yo te haría qué tanta injerencia tiene digo debe de tenerla debe tenerla porque hay al final de cuentas es una refinería que está refinando el petróleo norteamericano si tiene injerencia porque están argumentando que puede haber problemas de seguridad y desde ese punto de vista de la seguridad del estado está en juego están argumentando problemas económicos daño económico dentro del estado por el quebranto de pemex injerencia y sobre todo la inseguridad la inseguridad porque bueno esto esto que se maneja en méxico y que dice el presidente 90% de honestidad 10% de talento los gringos no se la compran porque esta planta es ya te dice es de última generación o sea significa que tienes que saber manejarla y están argumentando que la gente petróleo mexicano se estaba manejando la planta con el 49% durante casi 20 años entonces digo quiero darle ese contexto tienen el 49% de la planta la planta es de shell no es del gobierno de eeuu puede haber un boicot por parte del gobierno de eeuu para la compra y la revisión de la compra venta sin lugar a dudas pero la decisión tendrá que ser sobre el permiso de compra venta que da el gobierno de los eeuu y el gobierno estatal de texas a petróleos mexicanos y a shell pero también sólo la voluntad de las partes entonces me interesa ya 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 lo tocó hoy en la mañana sí ya tocó que evidentemente hay intereses creados ya sabes lo de siempre pero pero me interesa el tema en la demanda de un congresista senador norteamericano que pone esto sobre la mesa pero me gustaría ver el comunicado de shell corporation hay que esperar ese comunicado ese comunicado tiene que venir este comunicado pronto ante esta solicitud de brian bovin que es el congresista por lo pronto está diciendo no están capacitados para hacer esto y lo sacan te acuerdas de esa frase que dice crea fama y échate a dormir están diciendo el historial de pemex muestra que no se puede operar yo nada más les voy a poner así como referente que hay petroleras venezolanas en los eeuu operando en refinerías norteamericanas entonces como dice andrés manuel su dios es el dinero en este caso hay habrá que revisar cómo está el proceso de la compra venta habrá que esperar el comunicado de shell pero pero me queda claro que se está viendo a petróleos mexicanos como una empresa inoperante peligrosa para la para el manejo de esta planta no y nada más hay que decir en el quién es quién debe aparecer cuando escuchamos que el presidente decía compramos ya no nada de comprar es como cuando le dijiste o le querías decir señorita esta que se encarga oye este adriana joe biden en miami nada más para terminar dos aspectos de esta visita me parece me pareció ahí la visita la empatía de joe biden ante estas familias y que ven esta tragedia porque él su vida en sí es una tragedia él perdió a su esposa él perdió a una hija él perdió un hijo entiende lo que es el dolor pero sobre todo si analizamos el punto de vista político me llamó muchísimo la atención y no sé tú qué opinas ver a un joe biden presidente demócrata de mano y mano así codo con codo contra el gobernador de santi republicano que son de santi es trompista totalmente apoya pero sabe que lo hace a un lado lo hace un lado le agradece a joe biden y mano a mano van a sacar esto adelante lo cual es digno es digno de mencionarse pero es muy común en la política norteamericana no con trump no con trump pero pero hablar de enfrentamientos entre gobernadores y presidentes los ha habido y en la florida y me regreso a la época de jeb bush por ejemplo en donde había un confrontamiento directo con con obama este y de todos modos había una comunión en en sacar adelante catástrofes no y y y te regreso al tema de te acuerdas esta masacre del pulse night club en 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 la florida en donde el gobernador era jeb y el presidente era obama y entonces había un enfrentamiento directo y y ha habido varios y en varios estados y en cuando si chris christie era gobernador de new jersey que trata de de hacer un mano a mano con obama y la gente se opone y dice que esto le está dando vistas a estamos viendo aquí en texas con un gregado que se opone constantemente a a a el presidente de los eeuu y ahora estamos viendo a de santis mano a mano y estamos viendo la estampa de los posibles dos candidatos a la presidencia de 2024 de santis contra bayern yo 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 creo que puede ser así yo yo bueno yo no creo que donald trump se la va a poner fácil a de santis a ron de santis pero podría ser esta el enfrentamiento presidencial sin lugar a mi querida adriana pues bueno ya es viernes ya es viernes fourth of july pasémosla bien y este divirtamos mucho muchas gracias a todos ustedes por supuesto a ti adriana por estar con nosotros en este espacio gracias por estar con nosotros aquí los invitamos a suscribirse y a compartir gracias adriana bradis